¡Aplausos! 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 Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindó por la familia. ¡Juntos! ¡Aplausos! 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 Si te tiran con un corcho No se peleen, no se peleen En el fondo están solos Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves, con el morro y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero quitar Por mi gente sencilla Queridos gringos Falta Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja se aluna en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo sepa A un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los azones Y que nadie los haga vivir Y que nadie los haga vivir sin el mundo y son de Dios Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience La fuerza que tiene el amor Bendecido Señor Las familias también Bendecido Señor La familia también Bendecido Señor La familia también Bendecido Señor La familia también Bendecido Señor Bendecido Señor Bendecido Señor Bendecido Señor Por lo visto, no tiene frío. Para hacerse los ojos. ¡Pueden caer! Está feliz, Consuelo. No quieren irse por la vista. ¡Papá! 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 ¡Está feliz, Consuelo! ¡Que le gusta que tiene! ¡Papá! ¡Papá! ¿Ya? ¿Tienes que salir al pescadito? No, no, no. ¿Tienes que salir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!